Los operarios realizan los primeros trabajos para transformar más de 20.000 metros cuadrados del entorno del río Segura en su entrada a la capital murciana. Constará de un carril bici y otro carril de paseo que estarán diferenciados del resto de la zona de paseo. Además también tendrá zonas de estancia, de ajardinamiento. Un proyecto que cambiará visiblemente este espacio y que establecerá nuevas conexiones de la ciudad con la huerta y entre el malecón y el río. Además tiene dos importantes novedades. Una plataforma volada sobre el río Segura que ampliará el margen, ampliará la amplitud de este paseo sobre elevado, como digo, sobre la altura del río. Pero es que además, quizá esto no es muy conocido, se va a ampliar también la mota izquierda del río a ras, a nivel de la lámina de agua del río. Es decir, en este momento, en todo este trayecto no existe mota del río propiamente dicha. Se va a construir una nueva mota del río en el margen izquierdo que permitirá pasear bien sobre elevado sobre el río o bien a la altura de la lámina de agua del río Segura. En el inicio del itinerario se proyectará una entrada que marcará el comienzo del paseo fluvial, donde también habrá espacios de estancia, bancos e iluminación en farolas y suelo. El proyecto, de 3 millones de euros, tiene un plazo de ejecución de nueve meses. Gracias. 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 Gracias.